HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos desearle lo mejor del mundo y un feliz cumpleaños a Virginia Estela Rodríguez Carranza, una mujer trabajadora, un ejemplo a seguir. Hoy que está de cumpleaños, la saluda su querida sobrina Carla Cruz y toda la familia, hasta la colonia 21 de octubre en Tegucigalpa. Muchísimas felicitaciones para Gabriela Aguilar Rodríguez, hasta la colonia El Sitio. Te saluda tu mamá Jessica Rodríguez, tu hermana Melisa Aguilar, tu prima Carla Cruz y todos tus seres queridos. Eddie Rodríguez Turcios, hoy está de manteles largos hasta Veracruz Copán. Te saludamos príncipe hoy que celebra seis años de vida de parte de tus padres. Hoy celebra tres añitos de edad la princesita de la casa, ella es Ceci Tenorio. Te deseamos que la pases de lo mejor de parte de toda la familia, en especial tus padres, tus hermanos, tus tíos y todos tus seres queridos a comer pastel se ha dicho. Saludamos al niño consentido de la familia, él es Luis Alonso. Hoy que festeja siete años, te saluda tu mamá, tus abuelos y tíos. Muchas felicitaciones para Mónica José Gaitán, hoy que festejas tus 18 años de edad. Tu mamá, tus hermanos, tu abuelo y tus padres, te desean que Dios cubra tu vida de muchas bendiciones y sabiduría. Queremos saludar a Cristian Adonai de parte de sus padres, hermanos y todos sus seres queridos. Que la pases súper bien, queremos desearte y que Dios te cubra siempre. Que la pases de lo mejor en compañía de toda la familia. Muchas felicitaciones al mejor esposo del mundo, el mejor padre, un gran hombre. Él es Don Gustavo Madrid. Hoy que está de fiesta, lo saluda su esposa que lo ama y toda la familia, hasta el negrito lloro. Muchísimas felicitaciones para José Daniel, que cumples muchos años más. Son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos. Un día como hoy, nació el mejor padre del mundo, Carlos Humberto Cabrera Flores. Los saludamos hoy que se encuentra de plácemes de parte de su hija Marisol, Jimena y en especial de parte de su hija Stephanie. Todos sus seres queridos le desean un feliz cumpleaños. También su esposa, su nieta y su yerno le desean que Dios lo bendiga siempre. Muchísimas felicidades y le deseamos a esta princesa hermosa. Ella es Sofía Celaya. Hasta Barcelona, España, te saludamos con mucho cariño de parte de toda tu familia. Te envían muchos besos y abrazos. Queremos saludar a la pastora Eva Patricia Hernández de parte de sus hijos con mucho amor. Le deseamos que Diosito la siga bendiciendo y que cumpla muchos años más. Queremos saludar a Doña Albertina Gutiérrez de parte de sus hijos, nietos y toda la familia. Le deseamos un súper feliz cumpleaños hasta Alianza Valle. Hoy celebra 87 años de vida Don José Álvarez. Le deseamos que el divino creador del universo lo siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más. De parte de todos sus seres queridos le deseamos muchas felicidades. De parte de su mamá, su abuela, sus tíos, tías, primos y toda la familia, felicitamos a Stephanie Abigail Barrientos Romero. De parte de todos sus seres queridos te saludamos. Hoy que celebras 10 años de edad. Muchas felicitaciones le deseamos a la señora Iris Mariana Ortiz de parte de toda la familia. Hoy que está de cumpleaños le deseamos que la pase de lo mejor. Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho. Un día como hoy, 9 de agosto, nació Kimberly Abigail Castillo Robelo. Hoy que celebras 18 años de edad. Te deseamos que Dios te llene de muchas bendiciones. Te saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. 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 Gracias.